En este día venimos a presentar, ¿verdad?, como Unidec Defensa para los Derechos de las Familias Vulnerables, un aviso penal. Nos dirigimos al licenciado Rodolfo Delgado para que actúe de una manera inmediata ante un gran problema de contaminación ambiental que tenemos. En este caso, como Unidec y vocero, me dirijo a las autoridades para que de manera inmediata hagan un alto ya a una fundación Sideco El Salvador que es la causante de este gran problema. Y lo que más nos preocupa es que los funcionarios públicos, en este caso venimos a poner esta como se llama este aviso penal en contra del ministro Fernando Andrés López, ministro de Medio Ambiente, por no actuar a pesar de tantas veces que hemos buscado ayuda al ministerio y vemos que ha hecho caso omiso a la necesidad de nuestra comunidad. ¿Qué está pasando? La Fundación Sideco El Salvador tiene en la colonia que lleva el mismo nombre, Sideco La Herradura, un colegio de gran lujo con más de 800 alumnos. Esta fundación, que es propiedad de una planta de tratamiento de aguas negras, esta le quita las bombas de tratamiento y empieza a saturarse las tuberías, de manera que todas las aguas negras de este colegio están rebalsando en la comunidad y en las casas a que habitamos. Es insoportable ya vivir en esa colonia porque está rebalsando con esa palabra los pozos de llegada de las aguas negras. Hace más de tres años buscamos a Medio Ambiente, al juzgado, y la juez de Medio Ambiente dio una sentencia en contra de la Fundación Sideco El Salvador para reparar ya la planta. Pero empezaron a atrasarse y hasta ahorita la Fundación Sideco no reparó la planta. La Fundación Sideco ha pisoteado una sentencia de un juez que le ordena la reparación de la planta. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros lo que vemos es que hay corrupción. Vemos que el ministro de Medio Ambiente no sé qué tendrá con la gente de Sideco. La gente de Sideco es gente de poder, gente, digamos, en el país de economía grande. ¿Cómo es posible que allá en la herradura esté preso un alcalde porque fue a quemar unas ramadas, que también es delito, y esta Fundación Sideco, que tiene una contaminación grandísima, es intocable. En la colonia habemos más de 600 personas habitando. Hay 250 niños que a veces su pelotita se le va al pozo de Aguas Negras. Los niños andan ahí en medio de eso. Hay una cantidad, más de 200 jóvenes entre adultos. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que ese daño sea ya terminado en contra de la comunidad, porque estamos en alerta máxima por el problema del dengue. ¿Cómo es posible que se llegue a quitar corcholatitas, verdad, para que el sanguino crezca? Pues sí, pero las aguas negras rebalsan en la colonia. ¿Cómo se llama el colegio? El colegio Mano Amiga San Antonio está en la colonia Sideco, La Herradura. Entonces, de manera que tenemos ese gran problema que es inhabitable. Y pedimos a las autoridades, pedimos al fiscal general tomar acciones ya y al señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Fernando Andrés López, actuar ya, hasta porque ya basta de tanto atropello a nuestra gente. De manera que ese es el motivo que estamos acá. ¿Cuántos son los que residen en la comunidad? 600 personas. Estamos ahí, promedio 600 personas. ¿Enfermedades aparte del dengue? La diarrea, dolor de cabeza. Queremos a personas que han ido desnutridos. Entonces, creo que todo eso es parte de la gran contaminación que tenemos. ¿Algún aviso que han presentado antes a la alcaldía o alguna autoridad? Buscamos a la alcaldía en aquel entonces de Santiago Nuelvo, yo el distrito. Pero parece que la alcaldesa fue callada por parte de la Fundación SIDECO. Hace más o menos esos 10 años, buscamos a Medio Ambiente al fiscal de San Vicente con el Ministerio de Salud de Santiago de Anualco. Y nos hicieron un trabajo excelente, Salud de Santiago de Anualco. Llevamos la demanda en ese entonces a San Vicente, pero les comento que cuando fui a la fiscalía, ¿qué pasaba? Porque no avanzaba el proceso. El fiscal de San Vicente me dijo, con toda honestidad y humildad, don Luis, fíjese qué mejor que deje esto así como está. Porque aquí han venido cinco señorones a decirme que si yo toco esto, voy a tener problemas. Por lo tanto, mejor que lo deje. Así es que le pido que quede eso así. De manera pues que hemos buscado ese apoyo. La alcaldía pues igual no hizo nada. Ahora no se sabe qué hacer con la nueva alcaldía que está ahora, que es la Paz Centro. ¿Qué pueden hacer? Pues no sabemos, apenas están iniciando, ¿verdad? Como es la Paz Centro. Entonces, de manera que estamos así, ¿verdad? ¿Me recuerda su nombre? Luis Alonso Hernández. Soy presidente de la asociación ADIS, que estamos ahí en la colonia SIDECO, La Herradura. No.